En la tarde de hoy estamos en Yesomat en presencia de Andrés Cuadros y de Erasmo Fernández que están representando a Urumix y a Yesomat y que en la tarde de hoy están firmando un acuerdo en el que Urumix y sus productos se vienen a Rivera a través de Yesomat. Buenas tardes Andrés. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Contanos de qué se trata este encuentro que está haciendo Urumix con Yesomat, una empresa riverense. Sí, Urumix es una empresa que fabrica morteros premezclados, es la única totalmente nacional que existe y bueno, a partir de hoy estamos haciendo una sinergia y vamos a tener a Yesomat como distribuidor exclusivo en el departamento de Rivera. Y bueno, estamos un poco lanzando los productos y viendo que la plaza tenga conocimiento de ellos y hay varias soluciones de obra que antes no estaban en el mercado y bueno, es lo que estamos tratando de armar un poco a Rivera. Entre otras cosas, ¿qué es lo que trae puntualmente Urumix? Tú hablabas de morteros, pero ¿de qué forma se simplifica la vida de quien está construyendo o reformando? Y básicamente lo que son los morteros son productos premezclados que solo agregándole agua tú tenés un resultado de varios tipos de productos, digo, tenés revoques, tenés adhesivos, tenés productos para construcción en steel framing, tenés carpetas autonivelantes, carpetas alivianadas, hay una base de extensa, pastinas, una base bastante extensa de productos. Y bueno, además, Urumix es una fábrica nacional que hace dos años que está y estamos justo en plena evolución tratando de ir haciéndonos conocer en todo el mercado uruguayo. Y esto sin lugar a dudas ahorra un montón de tiempo, ¿no? Sí, básicamente todos los productos que son premezclados, lo que tienen de beneficio es el ahorro de tiempo y sobre todo una terminación más homogénea. Al ser productos industrializados, estamos suplantando, vendría a decir, la vieja mezcla y ese tipo de cosas, entonces se usan productos que ya pasan por un programa industrial que te da un beneficio superior en la definición de producto. ¿Estos productos son compatibles con el yeso, con estructuras de yeso? Bueno, hay algún producto que sí, como es la base Coat nuestra, que es la única producción nacional, en donde tanto el que usa yeso para alguna de sus utilizaciones, como el que usa placa cementicia, es uno de los productos que se utiliza. Y después, por ejemplo, tenemos adhesivos flexibles, que hasta hoy no son muy tomados en cuenta, pero cuando hace alguien una casa y usa un baño, por ejemplo, con estructura de yeso, es importante que use un adhesivo flexible y no un adhesivo común, por ejemplo. ¿En cuanto a precios, cómo están estos productos en relación al resto de los productos similares? Estamos en el mercado, digo, dentro de precios razonables y competitivos con alguna otra marca que tenga productos similares. Lo bueno es que, bueno, que ahora Erasmo lo tiene a partir de ahora acá en Rivera y tiene todos los productos nuestros, ¿no? Así que la necesidad que tengan va a poder ser solucionada por él. Erasmo ya se puede venir a comprar los productos, ¿entonces a partir de hoy? Sí, a partir de hoy. Nuestros horarios al público son de 8 a 18, sin cerrar al mediodía, y sábado hasta el mediodía. ¿Y estamos en Brasil? 13.21, entre Valle de Ordoña y Siotilio Paigo. Pegá todo lo que pegan los demás. Con un flexible van a poder pegar una cerámica común. También van a poder pegar una piedra. Si llevan el porcelanato, perdón, que es este, y en la obra, por ejemplo, tienen porcelanato y cerámica, y ustedes ven que el cliente se va a complicar con los productos, les recomiendo hacerlo esto. Con este va a poder pegar también la cerámica convencional. Otro desarrollo que se trabajó mucho en nuestro pegramento es lo que nosotros le llamamos el tiempo abierto. El tiempo abierto es desde el momento que armamos el producto y se le dieron los 5 minutos de descanso que llevan todos estos productos en el balde, después se comienzan a aplicar, y después de que se comienza a aplicar, que se hace con la llana sobre la superficie, tenemos casi 20 minutos de tiempo abierto antes de que comience el proceso del traguado. Podemos llegar a mover en la cerámica, hay otros productos que no nos permiten eso. En 3, 4 minutos ya comienza el proceso del traguado, y a veces corregir una cerámica implica sacar un montón, volver a limpiar, este no. Con ese tiempo abierto que ganamos, tenemos esa posibilidad de hacer la corrección, de hacer el movimiento, y que el producto todavía no empezó el traguado. Y lo tengo entendido de que acá hay constructores, arquitectos, hay vendedores y hay albañiles, ¿no? De lo que tengo entendido entre todos. Entonces, es muy común que diga, lo pegamos con Binda, y Binda quedó de aquellos de BindaFix, que es un producto de Zika, que también es un buen pegamento. Los pegamentos, en realidad, funcionan todos. Lo que sí es un portal que es importante darle la importancia que tiene al pegamento, porque generalmente, si le pasa algo en la cerámica, se levantó, o se aflojó, o lo que sea, le van a ir a reclamar a la barraca, o a quien se lo vendió, que tienen un problema con la cerámica. Y pueden haber múltiples factores, ¿verdad? Entonces, es importante tomar precauciones, como dice Andrés, en ese sentido, y en sí, Kurumi está ofreciendo un pegamento de buena calidad, y especialmente el Ultra Hidro Flex blanco, que es de la misma o superior calidad de otros que hay en plaza, digamos, pero que es con Binda y compresión. Gracias. 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 Gracias.